Música Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Los trastornos alimentarios son un conjunto de enfermedades progresivas que producen cambios en la conducta alimentaria de las personas. Con la idea de querer verse bien, sanos y saludables. Son diversos los síntomas que se manifiestan con estas enfermedades y que pueden ir desde no comer nada hasta comer demasiado. Los trastornos alimentarios vienen junto a una distorsión de la realidad, por lo que tienen una carga psicológica importante. Algunas personas se ven gordas, aunque sean extremadamente flacas, mientras que a otras les sucede lo contrario. Tenemos el honor de contar con la psicóloga y especialista en trastorno de la conducta alimentaria, doctora Berta Tavares, que nos explicará cuáles son los trastornos de alimentación más frecuentes y severos. Tres trastornos de alimentación. Primeramente la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y la hiperfagia compulsiva. Un entendimiento que tenemos es que la anorexia tiene un índice de mortalidad más alta que todos otros trastornos mentales. Debido a los cambios que se producen en la vida de las personas cuando sufren de algún trastorno alimentario, su relación con el mundo exterior también puede verse afectada. Generalmente estas personas se aíslan porque no quieren que los demás conozcan su enfermedad y que lo motiven a enfrentar la realidad. Estos trastornos alimentarios se están produciendo en personas cada vez más jóvenes, lo que se relaciona con ideas, modas y estereotipos que se han vendido y transmitido por todos los medios de comunicación, además de la falta de orientación e información necesaria sobre el tema desde la familia. Hemos estado diagnosticando trastornos alimenticios en edades tempranas. Por eso queremos tener un énfasis en la detección temprana de estos problemas y también entender que vemos estos problemas más y más en diferentes grupos, en diferentes grupos y diferentes edades también. Los trastornos alimentarios pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, pero son ligeramente más frecuentes en las mujeres. Cuando en una pareja uno de los miembros padece de anorexia, de bulimia o de cualquier trastorno alimentario, se pueden crear conflictos que afectan la estabilidad de la relación. La persona que padece algún desorden alimentario en la mayoría de los casos no admite su enfermedad, lo que dificulta que la pareja y la familia puedan ayudar a identificar los síntomas. Además, el desempeño sexual en estas personas también se ve alterado, lo que puede producir también inconvenientes en la relación de pareja. Primero quiero decir que los padres tienen una intuición para saber lo que necesitan sus niños. Así que con esa intuición y con la educación de las señales tempranas, puede ser beneficioso para estos niños, para estos individuos. También con esa educación, buscar ayuda, saber que la ayuda de un doctor, de un nutricionista, de un psicólogo puede ser importante en este proceso y no perder ese entendimiento que el apoyo familiar es primordial en la recuperación. Los trastornos alimentarios son una realidad que nos arropa y que cada día son más frecuentes. Se deben tomar medidas para prevenir estas enfermedades y desórdenes alimentarios, así como trabajar desde la familia para reconocer la importancia de criar a nuestros hijos e hijas con hábitos alimentarios saludables. Nos vamos a una pausa, pero continúen en sintonía porque al volver explicaremos qué se tiene que tomar en cuenta para elegir bien a una pareja. Recuerden que pueden ver nuestro programa en vivo a través de cdn.com.do y también seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter y ver nuestros programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube. Volvemos en breve. Blaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149.